Los más de 100 obispos y religiosos de México que están en comunión con el Papa Francisco trabajaron durante varios meses con distintos especialistas en distintos temas y recopilaron el sentir de miles de personas y cientos de instituciones. La Iglesia Católica invitó en ese sentido a firmar los compromisos por la paz, un documento de 50 cuartillas con 7 puntos, tejido social, seguridad, justicia, reinserción, adolescentes, gobernanza y derechos humanos. Los tres candidatos acudieron hoy, este lunes, al Centro Cultural Universitario Tlatelolco y tanto Xochitl como Jorge Álvarez firmaron el documento sin reservas, se tomaron la foto y todo bien. Sin embargo, Claudia Scheumann planteó de entrada diferencias con el documento y anunció que sí lo firmaría, pero con la siguiente leyenda. Comillas, firmo el documento en el entendido de que hay una visión conjunta de construcción de la paz. Sin embargo, agrega, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido. Detalló que no comparte la evaluación pesimista del momento actual que se presenta en el tema tejido social. Tampoco coincide con la visión de que prevalezca el miedo, la impotencia, la desconfianza, la incertidumbre y también, sobre todo, planteó su desacuerdo con las referencias a una supuesta militarización o militarismo del país y también con los puntos en los que se minimiza o relativiza la función constitucional del Estado. O sea, la doctora Claudia Scheumann tiene otra visión, tiene otro diagnóstico, pero sobre todo, no puede estar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese es el cuid. Las reservas de Claudia son notas. Y pasadas las 17 horas, la señora Xochitl Gálvez, con mucha habilidad, emitió un duro mensaje a Claudia en la red social. Dice, Claudia, lo que hiciste hoy en la conferencia del Episcopado es una falta de respeto, pero sobre todo, es un acto de soberbia. Sobrayó el tema de la soberbia. Y es que la soberbia, y más en la cuaresma, es un pecado para los cristianos al no reconocer la inseguridad del país. Agrega, Mientes sobre las cifras de violencia. Mientes cuando dices que eres ambientalista y mientes cuando usas las palabras de fraternidad del Papa Francisco. ¡Durísimo! Claudia, termina. Una cosa más. Una cosa es que mientas todos los días, y otra, en que te creas tus propias mentiras. Le pregunta, ¿en dónde vives? ¿En Disneylandia? Muy duro. Es nota. Y sobre todo, el tema de la soberbia, y la referencia al Papa Francisco. Recuerden que ambas estuvieron con él hace unos días.